El enemigo, el enemigo A las ocho en punto Escuchan los flotir Yo creo que no lleguen a estos cobran Yo creo que está dejando caer su furia ¡Yi! 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 ¡A donde le metiste! ¿Verdad que sí? Se le pegó el virus Mira, por más que le dije a yo que no trozo el canal Mira, mira, Melvin, te ibas volando Melvin, estás encima de la bomba, ¿eh, señor? Yo tengo que grabar esto Sí, yo tengo que grabar esto Yo soy un discotebol Yo tengo que grabar esto Yo discouraged Birmingham Un hits Un tv Tod chuckle Todretodo